Están indicando que se quiera a ventarajar. A ver, a ver, a ver, vamos. A ver, ojalá ellos. Próximo, yo estaba listo en el lugar que voy a hacer. Próximo, ahí con él. Él lo acaba de bajar, que ya los tienen ahí detenidos. Así es como policías de la Ciudad de México evitaron que un hombre se quitara la vida aventándose de un puente peatonal, esto en la calzada de Ignacio Zaragoza, en la alcaldía de Venustiano Carranza. Los uniformados realizaban recorridos preventivos cuando fueron alertados. Los policías subieron y observaron al joven sentado en la parte alta del barandal. Dijo que quería arrojarse por problemas con su pareja sentimental. Los oficiales se acercaron poco a poco para dialogar con él, mientras otro policía detenía el tránsito vehicular. Esta situación distrajo al hombre y aprovecharon para detenerlo.